La NASA ha anunciado un descubrimiento nuevo y preocupante que podría tener importantes implicaciones para todas las religiones del mundo. Informes sugieren que la NASA ha encontrado una maravilla celestial que ha desconcertado a los científicos y astrónomos durante décadas. Este dedicado equipo ha estado explorando los misterios del universo y finalmente ha revelado una sorpresa impactante. ¿Qué implica este descubrimiento sobre la naturaleza de la existencia misma? Acompáñenos mientras investigamos la enigmática ciudad de Dios filtrada por la NASA. Una foto fascinante ha salido a la luz desde los archivos de la NASA, generando especulaciones y preguntas sobre su significado para la humanidad y la religión. El 26 de diciembre de 1994, los científicos de la NASA quedaron boquiabiertos al observar imágenes capturadas por el telescopio Hubble, una ciudad blanca suspendida en el vacío cósmico. Esta revelación ha desconcertado al equipo de la NASA, planteando cuestiones sobre si el mundo estaba preparado para entender su significado antes de ser revelado al público. Aunque las imágenes del telescopio Hubble suelen ser confidenciales, en este caso, misteriosamente se volvieron accesibles al público en cuestión de minutos, propagándose por Internet y capturando la imaginación de millones en todo el mundo. No obstante, el gobierno de los Estados Unidos intervino rápidamente al clasificar las imágenes para controlar la inquietud pública y mantener el manejo de la difusión de la información. A pesar de estos esfuerzos, las imágenes ya estaban en el dominio público, circulando entre una audiencia curiosa, ansiosa por descifrar los secretos ocultos. Durante el caos, un fotógrafo del aeródromo de Ellington logró capturar instantáneas de la imagen, revelando un impresionante paisaje galáptico, lleno de estructuras columnares y formaciones que se asemejaban a la arquitectura. En un momento crítico, el profesor Ken Wilson, de la Universidad de Florida, estudió minuciosamente la fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble, utilizando una potente lupa de mano para examinar los detalles. Wilson se enfocó en una peculiar mancha de neblina que desafiaba las explicaciones convencionales. A través de su meticulosa investigación, se hizo evidente que esta anomalía de niebla era única y tenía una forma inusual, lo que generó incertidumbre entre la comunidad científica. A pesar de que los expertos de la NASA descartaron rápidamente la posibilidad de un error de transmisión o de difracción de la lente, confirmando que la imagen en sí estaba perfectamente bien y que el telescopio estaba en perfecto estado. La perplejidad persistió. En respuesta a esta situación, los representantes de la NASA convocaron a una reunión urgente para intentar capturar nuevamente la imagen, esta vez con una mayor precisión. El telescopio Hubble fue reprogramado para maximizar su resolución y sus lentes fueron meticulosamente alineadas para enfocar la misteriosa sección del cosmos. Mientras el mundo contenía la respiración, los científicos aguardaban los resultados de la misión, observando cómo el telescopio capturaba la escena que se desenvolvía en las profundidades del espacio. Cuando la imagen se materializó en la pantalla, un silencio se apoderó del laboratorio. Solo interrumpido por el colectivo jadeo de asombro de los investigadores reunidos, la neblina se había transformado en una estructura resplandeciente en el centro, con un asombroso parecido a una ciudad futurista que se extendía a lo largo de la vasta extensión del cosmos. La estructura desafió toda lógica y sentido, convirtiéndose en uno de los misterios más notorios del universo. El proyecto tomó vida propia en internet y fue conocido como la ciudad de Dios, incluso dentro de los círculos científicos. Mientras algunos creen que podría tratarse de un paraíso celestial o un reino habitado por almas, estas ideas suenan más a mito que a una investigación científica seria. A pesar de la incredulidad de muchos dentro de la NASA, los investigadores profundizaron en las imágenes capturadas por el telescopio Hubble e hicieron un descubrimiento fascinante. La ciudad no estaba simplemente flotando en el espacio, sino que mostraba un movimiento dinámico sincronizado con las galaxias, siguiendo los principios fundamentales de la teoría del Big Bang y alineándose con las leyes que gobiernan la expansión y evolución del universo. Este hallazgo desconcertó a los científicos, quienes comenzaron a investigar el peculiar movimiento de la ciudad. Utilizando modelos computacionales avanzados, descubrieron un fenómeno curioso contrario a las creencias convencionales. Parecía que el universo no estaba siendo observado por la ciudad, sino que la Tierra se estaba alejando de ella. ¿Podría esto significar que había un potencial nexo central dentro del cosmos? Los investigadores trazaron cómo las galaxias parecían migrar lejos de este punto focal confuso con cada nueva revelación. La ciudad de Dios se desplegaba como un enigma profundo, similar a un laberinto de misterios cósmicos que se iban desentrañando. Cada pieza del rompecabezas ofrecía nuevas perspectivas sobre el intrincado funcionamiento del universo, desafiando a la humanidad a pensar más allá de los confines del conocimiento convencional y a contemplar las maravillas que yacen más allá de nuestro mundo. Han surgido numerosas afirmaciones acerca de los intentos de la NASA por mantener en secreto una imagen notable del escrutinio público. Se especula sobre los motivos detrás de este presunto encubrimiento, especialmente la razón para ocultar una revelación cósmica tan significativa. La decisión de retener lo que algunos consideran como uno de los conjuntos de datos científicos más importantes jamás registrados ha despertado curiosidad. Pero persisten muchas dudas sobre las razones citadas, en particular el temor a provocar un pánico global. Resulta desconcertante que los gobiernos opten por tomar tal decisión, dado que la información se ha filtrado de todos modos después de un examen meticuloso de la fotografía. Este análisis ha revelado detalles intrincados que desafían las explicaciones convencionales arraigadas en la ciencia natural. Se han identificado estructuras parecidas a cúpulas y torres, e incluso lo que parece ser una torre de vigilancia, lo cual sugiere la presencia de una ciudad galáctica en expansión caracterizada por una geografía futurística. Además, se han avistado seres celestiales dentro de la imagen, reminiscentes de ángeles inicialmente confundidos con un cúmulo estelar debido a sus vibrantes tonos. Sin embargo, un análisis más detallado reveló que estas entidades luminosas tienen una apariencia similar a la de organismos vivos. Las fuentes de la NASA indican avistamientos de un grupo de ángeles en vuelo cerca del cúmulo estelar NGC 3532, inicialmente descartado como una transmisión anormal debido a un mal funcionamiento del telescopio Hubble. Sin embargo, imágenes más claras han capturado seres angelicales de aproximadamente 15 metros de altura, adornados con alas y alos etéreos, envueltos en auras similares a la niebla. Este descubrimiento plantea la pregunta de si estas imágenes podrían ser la primera evidencia visual registrada de ángeles. Un ingenio espacial informó que los seres observados en las imágenes del Hubble tenían una altura aproximada de 15 pies, con una envergadura comparable a la de dos aviones. Sus rostros parecían tranquilos y amigables, irradiando una sensación de alegría mientras posaban para la fotografía celestial. Sus expresiones transmitían un sentido de deleite compartido, como si estuvieran impartiendo una revelación al cosmos de manera intrigante. Los relatos de encuentros angélicos no se limitan a este evento. Un científico que desertó de Rusia en 1985 reveló que cosmonautas soviéticos habían avistado entidades luminosas durante una misión años atrás. Según sus afirmaciones, tales seres celestiales podrían ser abundantes en el cosmos, esperando ser descubiertos mediante una exploración continua. La perspectiva de revelar pruebas que demuestren la existencia de ángeles se vislumbra en el horizonte con la operación en curso del telescopio, el cual arrojará más luz sobre este enigmático fenómeno. La revelación de las imágenes angelicales en el día después de Navidad en 1994 agrega una capa de intriga a la narrativa. El momento de esta revelación es algo que plantea interrogantes. ¿Podría haber un motivo subyacente detrás de la divulgación de este espectáculo celestial durante un período tradicionalmente asociado con temas de contemplación espiritual? ¿Qué existe más allá de los límites de nuestro universo? Esta pregunta ha sido ponderada por muchos que nos precedieron y probablemente será contemplada por muchos que nos sucederán. La inmensidad es tal que los científicos aún no han logrado medir por completo el diámetro de todo el universo observable, sin ni siquiera incluir la porción inobservable. Así es, y por esta razón debemos reconocer que los antiguos filósofos tenían algunas percepciones acertadas, como el materialismo, la noción de que nuestra existencia se limita a átomos. ¿Qué constituye el universo observable? Se refiere a la porción del cosmos que podemos examinar utilizando telescopios y otros instrumentos, pero está restringida debido a que la luz, nuestra principal fuente de información sobre el universo, sólo puede viajar a una velocidad finita. En consecuencia, sólo podemos observar objetos y eventos que se encuentren a cierta distancia de nosotros, mientras que no podemos ver directamente aquellos objetos o sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo. El diámetro estimado del universo observable es de aproximadamente 93 mil millones de años luz, una magnitud mucho mayor que la edad estimada del universo en unos 13 mil 800 millones de años. Esto se debe a que la expansión del universo ha alejado los objetos que antes estaban cercanos entre sí, y la luz emitida por estos objetos tarda más tiempo en llegar hasta nosotros. En resumen, el universo observable es un lugar vasto y fascinante, con muchas incógnitas aún por descubrir. Gracias al uso de instrumentos como el telescopio espacial James Webb de la NASA y otros dispositivos científicos, seguimos adquiriendo conocimientos sobre la estructura, composición e historia del universo, así como sobre sus diversos fenómenos. ¿Qué existe más allá de la frontera del universo observable? Esta interrogante plantea un enigma profundo. Si el universo tiene una edad estimada de 13 mil 800 millones de años, ¿cómo es posible que el límite del universo observable se extienda hasta unos 93 mil millones de años luz? Además, ¿por qué sabemos tan poco sobre lo que yace más allá de ese límite? Para alcanzar el confín del universo observable, se necesitarían desarrollos en métodos de transporte que nos permitan trascender las barreras del espacio-tiempo. Se han debatido conceptos como los motores de warp y los agujeros de gusano, aunque muchos científicos consideran que viajar más rápido que la velocidad de la luz es imposible. Incluso, si fuese factible, la tecnología requerida estaría actualmente más allá del alcance de la inteligencia humana. La teoría de la inflación cósmica sugiere que el universo en su totalidad es al menos 10 a la potencia 23 veces más grande que el universo observable. Esta magnitud es tan vasta que resulta prácticamente incomprensible para nosotros, ya que carecemos de medios para observar o medir la parte del universo que queda fuera de nuestro alcance perceptivo. A pesar de esta limitación, podemos formular teorías basadas en la información obtenida de galaxias distantes. En este sentido, la NASA ha desempeñado un papel crucial. A través de su trabajo y el de otras agencias espaciales e instituciones de investigación, hemos avanzado considerablemente en la comprensión del cosmos antes incluso de que el telescopio espacial James Webb iniciara sus operaciones. La NASA ya había publicado imágenes del campo ultraprofundo captadas por el telescopio espacial Hubble. Ahora con el James Webb se han obtenido nuevas imágenes que revelan galaxias distantes, algunas de las cuales parecen estar tal como eran millones de años después del Big Bang. El James Webb ha sido capaz de detectar luz infrarroja, lo que nos ha permitido visualizar galaxias que se formaron en las etapas más tempranas del universo. La observación de campos de galaxias distantes ha llevado a descubrimientos impresionantes, como la aparición de 44 galaxias previamente desconocidas hasta 300 millones de años después del Big Bang. Además de las 11 ya conocidas, estos hallazgos nos permiten adentrarnos cada vez más en los misterios del cosmos. Estos hallazgos han revelado que una cantidad significativa de galaxias generaron estrellas en las etapas primitivas del universo, y esto es lo que realmente resulta asombroso. Durante mucho tiempo, los humanos han reflexionado sobre la posibilidad de que estemos solos en este vasto cosmos, y estos nuevos descubrimientos en el universo observable nos han llevado a considerar que debe haber millones de galaxias en la porción inobservable del universo. ¿Existen extraterrestres en algún lugar allí afuera? Esta interrogante ha cobrado una relevancia sin precedentes, ya que la probabilidad de que exista vida en el universo más allá de nuestro planeta nunca ha sido tan convincente. Por lo tanto, la pregunta sobre lo que yace más allá del universo podría tener como respuesta la existencia de seres extraterrestres. Es bien sabido que existen numerosos planetas fuera de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas, los cuales han sido descubiertos utilizando técnicas como el método del tránsito y el método radial. Algunos de estos exoplanetas podrían tener características similares a las de la Tierra y, por ende, ser capaces de albergar formas de vida. Esta teoría ha sido respaldada por otro descubrimiento realizado por el telescopio James Webb en relación al exoplaneta WASP-96P, el cual se encuentra fuera de nuestro sistema solar y presenta un espectro de luz particular. Sorprendentemente, los puntos destacados de este espectro indican la presencia de moléculas de agua en ese planeta. Además, el espectro también reveló evidencia de neblina y nubes, características que previamente se creía no existían en dicho planeta. Con la presencia de entornos potencialmente habitables en el universo, resulta difícil descartar la posibilidad de que existan formas de vida extraterrestres más allá de nuestro propio mundo. ¿Y qué pasa con el multiverso? El universo observable es tan vasto que sus posibilidades parecen ser infinitas. La noción del multiverso, también conocida como la interpretación de muchos mundos, es una idea teórica que se desarrolla tanto en la física como en la filosofía, planteando la existencia de múltiples universos paralelos o dimensiones más allá de la nuestra. Esta idea se debate principalmente en el ámbito de la física cuántica, que se ocupa del comportamiento de partículas diminutas como los átomos y las partículas subatómicas. Según algunas interpretaciones de la física cuántica, el simple acto de observar un sistema cuántico puede llevar a colapsar en un solo estado. Sin embargo, en la interpretación de muchos mundos, la observación no colapsa el sistema, sino que lo divide en múltiples estados, cada uno representando un resultado diferente. Aunque la idea del multiverso es altamente especulativa y aún carece de pruebas concluyentes que la respalden, muchos científicos y filósofos encuentran esta idea intrigante y potencialmente útil para explicar ciertos fenómenos. Otros, por su parte, se muestran escépticos sobre su validez, ya que hasta el momento no podemos afirmar con certeza que existe más allá de nuestro universo. De este modo, la posibilidad de la existencia de un multiverso sigue siendo tan válida como otras teorías, como el famoso gato de Schrodinger en la mecánica cuántica. En cuanto al flujo oscuro, su existencia fuera del universo plantea una pregunta compleja. Este fenómeno fue propuesto en 2008 como una posible explicación para la observación de que ciertos cúmulos de galaxias parecen moverse más rápido de lo esperado, considerando la distribución de materia deseada en el universo. No estamos tan inteligentemente avanzados como creemos. El telescopio espacial que hemos construido ha capturado imágenes sorprendentes del espacio. Resulta que es tan poderoso que podría haber desafiado nuestra comprensión del universo. Antes del Big Bang, el universo experimentó una expansión cósmica impresionante, al menos 80 veces en una fracción de segundo, lo que resultó en una inflación tremenda. Esta expansión convirtió el cosmos en un lugar estéril y frío, deteniendo su crecimiento y transformando la energía del vacío en materia y radiación, marcando el comienzo de la era del Big Bang. Durante este periodo de intenso calor y densidad, se formaron los bloques elementales que eventualmente se fusionarían en las galaxias y estrellas que observamos hoy en día. El telescopio espacial James Webb ha explorado el pasado distante del universo, revelando un descubrimiento inesperado que desafía nuestra comprensión del cosmos. ¿Qué había antes del Big Bang? Este hallazgo ha sorprendido a la comunidad científica y plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza del universo. Antes del Big Bang, el universo no existía y fue creado en un evento que ocurrió hace aproximadamente 13.82 mil millones de años. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una entre los cerca de dos billones de galaxias que se formaron a partir de los restos del Big Bang, esencialmente islas de estrellas en el vasto cosmos. A pesar de la resistencia inicial de algunos científicos, la evidencia de esta creación repentina es difícil de ignorar, como lo demuestran las galaxias que se dispersan como balas cósmicas y el resplandor del Big Bang aún detectable en forma de radiación de microondas, conocida como fondo cósmico. En 1965 se plantea la analogía de que el Big Bang no tuvo lugar en un punto específico, sino que el universo emergió y se expandió simultáneamente en todas direcciones. Este evento no ocurrió en un vacío preexistente, ya que el tejido del espacio-tiempo se manifestó con la expansión del universo. Una comparación común del universo es imaginarlo como un pastel en expansión, donde las pasas representan galaxias que se alejan entre sí sin un punto central de origen. Sin embargo, a diferencia de un pastel con un límite finito, el universo teóricamente eterno no tiene límite discernible. Durante el periodo inflacionario, el vacío contenía una energía que aumentaba proporcionalmente a su volumen, como una pila de billetes que se duplica o triplica su valor con cada duplicación o triplicación. Esta energía inflacionaria se disipó al azar, dando lugar a la creación de materia y al calor característico del Big Bang. Este vacío inflacionario, que era esencialmente infinito, dio origen a nuestro universo del Big Bang como uno entre un infinito número de universos burbuja. Este proceso inició con una pequeña cantidad de vacío inflacionario, y la teoría cuántica sugiere que fenómenos como estos pueden surgir aparentemente de la nada. Sin embargo, la teoría del Big Bang aún presenta limitaciones y desafíos. Aunque es razonable afirmar que el universo comenzó en un estado extremadamente caliente y denso y ha estado expandiéndose y enfriándose desde entonces, sigue habiendo incertidumbre sobre cómo se adapta a diversas observaciones y cómo se originó exactamente. No obstante, los cosmólogos han debido realizar ajustes a la teoría inicial del Big Bang. Según esta teoría, la expansión de las galaxias se debería únicamente a la atracción gravitacional de la materia. Sin embargo, si este fuera el único proceso en juego, el tiempo necesario para que las galaxias se formasen sería considerablemente más largo que los 13.820 millones de años estimados. Para abordar esta discrepancia, los astrónomos han propuesto la existencia de materia oscura invisible, que supuestamente acumula hasta 6 veces más masa que las estrellas y galaxias visibles, incrementando así la velocidad a la que las galaxias se desarrollan debido a la gravedad. A pesar de que la teoría fundamental del Big Bang sugiere que la expansión del universo debería disminuir gradualmente debido a la atracción gravitacional de las galaxias, en 1998 los astrónomos descubrieron evidencia de que esta expansión se está acelerando. Se especula que esta aceleración podría ser causada por la presencia de energía oscura, una forma de energía imperceptible que llena el espacio y ejerce una atracción gravitacional repulsiva. Además, la razón por la cual el universo mantiene una temperatura constante requiere ajustes adicionales a la hipótesis fundamental del Big Bang. Los astrónomos sugieren que el universo pudo haber comenzado siendo más pequeño de lo previsto, experimentando luego una expansión inicial extremadamente rápida en su primera fracción de segundo, conocida como inflación, causada por un vacío inflacionario, una forma altamente energética del vacío que ya estaba presente en el espacio. Considerando la posibilidad de que el Big Bang no fuera el primer evento en ocurrir, el telescopio espacial James Webb ha capturado una imagen impresionante de ese pequeño rincón del universo, revelando información hasta entonces desconocida. El propósito del telescopio es detectar la luz emitida por las primeras estrellas y galaxias, con la esperanza de obtener más detalles sobre los primeros momentos del universo. Este avance se produjo el día de Navidad de 2021. El principal objetivo del telescopio James Webb es detectar la luz emitida justo después del Big Bang, cuando comenzaron a formarse estrellas y galaxias. Este potente telescopio, que ha estado en desarrollo durante 25 años, se considera el sucesor del Hubble, con una capacidad 10 mil millones de veces más potente. Desde su lanzamiento, ha capturado impresionantes imágenes de galaxias que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, así como el momento anterior al nacimiento de una estrella. Además, el telescopio James Webb ha logrado capturar la primera imagen directa de un planeta extrasolar y ha sido utilizado para fotografiar la nebulosa de la Tarántula, una región rica en estrellas jóvenes que hasta ahora no eran visibles para el ojo humano. También ha revelado nuevas estructuras ocultas y detalles finos de enormes nubes de gas, como los pilares de la creación. Recientemente se ha publicado una imagen de NGC 346, parte de la pequeña nube de Magallanes. SMC, una galaxia enana situada a 200 mil años luz de la Tierra, NGC 346, ya conocida como un vivero estelar, ofrece una visión única de las condiciones durante el mediodía cósmico. Una época en la que las estrellas se formaban más rápido debido al polvo estelar. Aunque se creía que las zonas de formación estelar estaban libres de polvo, los escaneos de NGC 346 muestran lo contrario, la presencia de nubes masivas de polvo que aceleran la creación de estrellas. Según Margaret Meissner, científica principal del estudio, NGC 346 es el único cúmulo importante en su galaxia que está activamente generando estrellas en la actualidad. Esto proporciona una oportunidad única para investigar las condiciones del mediodía cósmico. La abundancia de polvo en NGC 346 respalda la hipótesis de que las galaxias durante el mediodía cósmico también estaban cubiertas de polvo, lo que proporciona una ventana cercana al universo primitivo. Además, se sugiere que NGC 346 podría estar generando planetas además de estrellas, a partir de remolinos de polvo metálico. Este hallazgo implica que planetas similares a la Tierra podrían haberse formado mucho antes en la historia del universo de lo que se creía anteriormente por los astrónomos. La nueva imagen capturada por el telescopio James Webb es sin duda una maravilla, considerando que la máquina apenas ha estado en órbita durante poco más de un año y ya ha logrado cumplir con todas las expectativas de sus diseñadores y planificadores, independientemente de la complejidad de la química y la física estelar involucrada. Esta impresionante imagen se suma a una creciente colección de panorámicas impresionantes transmitidas a la Tierra por el telescopio James Webb. Además, este instrumento ha permitido a los científicos estudiar la infancia del cosmos, realizando un descubrimiento sorprendente sobre la existencia de seis enormes galaxias que existieron entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, cambiando radicalmente nuestra comprensión sobre la formación de las galaxias. El telescopio James Webb utiliza luz infrarroja para examinar el universo, ya que esta longitud de onda es indetectable para el ojo humano y permite captar la luz débil emitida por estrellas y galaxias antiguas. Con esta capacidad, el observatorio puede retroceder literalmente en el tiempo hasta hace 13.500 millones de años, desafiando nuestras ideas preconcebidas sobre la formación temprana del universo. Los científicos necesitan reconsiderar cómo se formaron y evolucionaron las galaxias, ya que los datos recopilados muestran que estas galaxias son mucho más grandes de lo esperado según los modelos actuales. Esto cuestiona la idea predominante de que las galaxias comenzaron como pequeñas nubes de estrellas y polvo que evolucionaron con el tiempo. Aunque se cree que las galaxias observadas con los datos del telescopio James Webb podrían ser algo más tardías, es crucial mantener la mente abierta sobre lo que estamos observando, ya que esta es nuestra primera mirada a distancias tan lejanas. Si bien los datos sugieren que probablemente sean galaxias, existe la posibilidad de que alguno de estos objetos sean agujeros negros supermasivos ocultos. En cualquier caso, el descubrimiento de una cantidad de masa mucho mayor de lo esperado indica un cambio significativo en nuestra comprensión del universo, incluso si reducimos el tamaño de la muestra. Hay varias razones por las que los astrónomos podrían haber errado en sus estimaciones, como métodos más eficientes de formación estelar de lo que se creía anteriormente. Esto podría haber engañado al telescopio James Webb para que interpretara a las estrellas de estas galaxias como más antiguas de lo que realmente son. Sin duda, el James Webb ha dejado a los científicos con más preguntas que respuestas. Han surgido muchas teorías en su intento de responderlas. Algunos piensan que existen estrellas oscuras, mientras que otros creen que el universo es mucho más antiguo de lo que se estimaba. Nos invita a explorar galaxias antiguas que desafían nuestra comprensión y las nuevas ideas científicas que podrían ser ciertas. ¡Vamos a descubrirlo! Todo comenzó en julio de 2022, cuando el telescopio James Webb envió sus primeras imágenes infrarrojas profundas, ofreciendo una vista impresionante del universo. Entre ellas, destacó el cúmulo de galaxias SMAX 0723, que está repleto de miles de galaxias, incluidas algunas de los objetos infrarrojos más distantes jamás observados. Esta imagen de campo profundo es una compleja combinación de varias capturas en distintas loquitudes de onda, tomadas durante 12.5 horas de exposición. El cúmulo de galaxias SMAX 0723 actúa como una lente gravitatoria, doblando y distorsionando la luz de las galaxias más lejanas situadas detrás de él. La imagen del cúmulo, capturada hace 4.600 millones de años, revela galaxias tanto delante como detrás de este cúmulo, cuya luz viajó miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Esto nos permite observar algunas de las galaxias que se formaron solo mil millones de años después del Big Bang. A medida que el universo se expandía, la luz de estas galaxias se alargaba hasta situarse en las bandas infrarrojas. Los científicos han aprendido mucho sobre la masa, edad, historia y composición de estas galaxias, gracias a los nuevos datos proporcionados por esta tecnología, que ofrece una gran cantidad de información sobre cada una de ellas. Los registros muestran que la luz de estas galaxias viajó durante 13.100 millones de años antes de llegar a los espejos del telescopio. Esto significa que la imagen del campo profundo ayudó a los científicos a identificar algunas de las galaxias más antiguas jamás vistas, como la galaxia de Macy, nombrada en honor a la hija del descubridor. La galaxia de Macy ofrece una ventana única a los primeros momentos del universo. Aunque parece solo un pequeño punto naranja brillante, en realidad es uno de los objetos más antiguos del cosmos. Los científicos han determinado que esta galaxia se formó cuando el universo tenía apenas 390 millones de años, lo que la convierte en una de las galaxias más antiguas que la humanidad ha observado. Junto con otras tres, fue nombrada en honor a Macy, la hija de nueve años de Steven Filkenstein, quien habló sobre lo especial que fue descubrir esta galaxia. Antes del lanzamiento del telescopio James Webb, el universo temprano era una región inexplorada donde los científicos no sabían cómo eran las galaxias ni cómo se formaban. Los datos del telescopio revelaron que la galaxia de Macy es una de las más antiguas jamás descubiertas y su importancia le valió un nombre único, diferente de los usuales nombres oficiales como C1019 o CRS746. Esta galaxia pone a la joven Macy en un grupo distinguido junto a científicos como Fritz Zwicky, Edward Hubble y Carl Kinnan Seifar, quienes también dejaron su huella al nombrar galaxias. La historia detrás de este descubrimiento es aún más significativa porque Steven Finkelstein encontró la galaxia de Macy en los datos del James Webb el mismo día del noveno cumpleaños de su hija. Hacía bromas diciendo que la galaxia fue llamada Galaxia de Macy porque siempre quiso que una galaxia llevara su nombre. Cuando llegó el momento de presentar los resultados, el nombre quedó y desde entonces se conoce como la Galaxia de Macy. Macy está encantada de tener su nombre asociado a una galaxia tan importante en el universo. Pero, ¿cómo pueden los científicos determinar cuán lejos está una galaxia? Para saber cuán lejos está una galaxia, los científicos usan el corrimiento al rojo, que mide cuánto tiempo ha viajado la luz para llegar hasta nosotros y en qué era cósmica nos encontramos cuando la vemos. La luz tiene diferentes longitudes de onda. La luz azul tiene longitudes de onda cortas y frecuencias altas, mientras que la luz roja tiene longitudes de onda largas y frecuencias bajas. Cuando la luz nos llega desde una fuente lejana, como una galaxia primitiva, esa fuente se aleja de nosotros debido a la expansión del universo, lo que hace que la energía de la luz disminuya y las ondas se estiren y cambien de frecuencia. Con el tiempo, la luz azul se convierte en luz roja. Este corrimiento al rojo se refiere a este cambio de la luz hacia la parte roja del espectro electromagnético, o incluso a la luz infrarroja, que es invisible al ojo humano. La luz de galaxias como la de Macy ha viajado durante cerca de 10 mil millones de años antes de llegar a los espejos del telescopio James Webb. Así, la luz que dejó la galaxia de Macy, originalmente visible, ha cambiado al espectro infrarrojo al llegar al telescopio espacial. Por eso, el James Webb es una herramienta excelente para estudiar los primeros momentos del universo, ya que puede detectar esta luz infrarroja de longitud de onda larga. Sin el telescopio espacial James Webb, encontrar galaxias como la de Macy habría sido extremadamente difícil. Aunque el telescopio espacial Hubble es fantástico, no tiene el tamaño ni la capacidad para detectar suficiente luz roja de galaxias tan distantes y con un corrimiento al rojo tan alto. Inicialmente, los científicos pensaban que la galaxia de Macy tenía unos 11 mil 800 millones de años, basándose en la intensidad de las imágenes capturadas. Para obtener una edad más precisa, utilizaron el espectrógrafo que analiza los elementos químicos en diferentes longitudes de onda. Descubrieron que la galaxia de Macy tenía un corrimiento al rojo de 11.4, lo que indicaba que no era tan antigua como se creía originalmente, sino que tenía unas decenas de millones de años menos. Sin embargo, sigue siendo una galaxia extremadamente antigua. El telescopio James Webb tomó una imagen de la galaxia de Macy solo 390 millones de años después del Big Bang. Esta galaxia es única y muy diferente a las galaxias que vemos hoy en día. A diferencia de galaxias como la Vía Láctea, es mucho más pequeña. En esa época, el universo era más denso, por lo que las galaxias estaban más juntas y se fusionaban con más frecuencia. Además, todas las estrellas eran jóvenes porque el universo tenía apenas 400 millones de años. Esto hacía que las galaxias fueran más brillantes y azules de lo que son ahora. En la actualidad, la galaxia de Macy destaca porque está en una fase activa de formación de nuevas estrellas azules, conocida como Starburst. A pesar de que la galaxia está muy desplazada al rojo, en realidad es más azul de lo que se esperaba debido a sus estrellas jóvenes y brillantes. Tiene muchas estrellas agrupadas en forma de esfera azul. También muestra que la galaxia de Macy contiene pocos elementos pesados, predominando el hidrógeno y el helio. Es sorprendentemente más brillante de lo que se pensaba que serían las primeras galaxias. Este patrón también se ha observado en otras galaxias tempranas, sugiriendo que las estrellas podrían haberse formado más rápidamente y de manera más eficiente de lo que se pensaba anteriormente, lo que las haría más brillantes y visibles. Steven Finkelstein quiere utilizar el dispositivo de infrarrojo medio del telescopio Jace Webb para obtener más información sobre la galaxia de Macy, como su composición de elementos pesados y la presencia de polvo cósmico. Es fácil identificar a la galaxia de Macy como una galaxia del universo primitivo por su brillo, lo que facilita el estudio y la medición de aspectos como su masa, forma y contenido de elementos pesados. Es una de muchas galaxias que nos ayudan a entender los eventos iniciales del universo. Aunque la galaxia de Macy era una de las más antiguas conocidas, este título no duró mucho tiempo. El telescopio Jace Webb ha demostrado ser invaluable. En noviembre de 2022, pocos meses después, la NASA descubrió aún más galaxias extremadamente antiguas. Los científicos afirman que el telescopio Jace Webb está revelando un mundo completamente nuevo que desafía nuestras expectativas previas. Estas primeras galaxias son muy diversas entre sí. En el Astrophysical Journal Leaders se publicaron dos estudios liderados por Marco Castellano del Instituto Nacional de Astrofísica en Roma y Rohan Neidu del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian y el MIT en Cambridge. Estos resultados iniciales provienen del estudio más amplio del telescopio Jace Webb, que incluye los programas de ciencia de liberación temprana GLASS y SE. Los investigadores examinaron las imágenes del telescopio Jace Webb durante sólo cuatro días y encontraron dos galaxias muy brillantes que se formaron entre 350 y 450 millones de años después del Big Bang. Cada una tiene un corrimiento rojo de aproximadamente 10.5 y 12.5 respectivamente. Apenas unos días después de que el Jace Webb compartiera sus primeros datos, los científicos se sorprendieron al encontrar luz estelar de las regiones más distantes del universo. Descubrieron una galaxia llamada GLASS Z112, que se cree que comenzó a formarse 350 millones de años después del Big Bang. La galaxia GNZ111, que tenía el récord anterior con una formación de 4 millones de años después del Big Bang y un corrimiento rojo de 11.1, ha sido superada. Las observaciones realizadas por Hubble y el observatorio Keck desde 2016 han sido impactantes, señalando el inicio de una nueva era en la astronomía. Hace unos minutos, una imagen impresionante del telescopio espacial Jace Webb ha causado gran conmoción mundial. La imagen muestra lo que parece ser el cielo mismo, representando como una enorme ciudad flotante en el espacio. ¿Podría ser que nuestros dioses sean en realidad alienígenas? Vamos a explorar el increíble descubrimiento de la NASA que está llevando a los creyentes a cuestionar el verdadero origen de sus creadores. La imagen mostraba lo que parecía ser una gran ciudad blanca flotando en el espacio. Este hallazgo inesperado tomó por sorpresa al equipo de la NASA, que se vio desbordado cuando la información del servidor web del Jace Webb se hizo pública accidentalmente. Como resultado, datos que normalmente se reservaban para su visualización privada en laboratorios restringidos, de repente estaban disponibles para todo el mundo. Las fotos se difundieron rápidamente por internet, llegando a una amplia audiencia en muy poco tiempo. En un intento por controlar la creciente excitación y confusión pública, el gobierno estadounidense se apresuró a clasificar las imágenes, tratando de mantenerlas ocultas al público. Pero fueron demasiado lentos. Un fotógrafo del aeródromo de Ellington ya había logrado tomar fotos, mostrando esta imagen que parecía presentar torres, pilares, cuevas y estructuras similares a las hechas por humanos. Una imagen en particular capturada presentaba un punto nublado que intrigó a Ken Wilson, profesor de la Universidad de Florida. En su minucioso análisis, descubrió que la zona nublada tenía una forma distinta, confirmando que no hubo error o interrupción de la señal cuando la imagen fue enviada desde el Jace Webb a la Tierra. Los expertos de la NASA coincidieron en que la forma inusual de la imagen no se debía a ningún error en las lentes del telescopio. Tras una reunión crucial, la NASA decidió revisar nuevamente esta zona inusual. Prepararon el telescopio Jace Webb con la máxima precisión y claridad, apuntándolo específicamente a la parte exacta del cielo estrellado donde se había captado esta imagen inusual. Después de unos intensos minutos de espera, el telescopio finalmente capturó una imagen. Esta foto se proyectó rápidamente en una gran pantalla del laboratorio, captando la atención de todos los científicos presentes. Lo que antes era solo una mancha borrosa, ahora estaba nítidamente definido, causando una gran reacción entre los observadores. La imagen mostraba una estructura que emitía su propia luz y se parecía mucho a una ciudad. Parecía sacada directamente de las páginas de un libro de ciencia ficción o de las ciudades futuristas que suelen aparecer en las películas. Brillaba con una luz extraña, casi celestial, y parecía extenderse infinitamente por la inmensidad del espacio, abarcando miles de millones de kilómetros. Un empleado de la NASA sugirió que tal vez la ciudad fuera una morada para las almas de los fallecidos. Sin embargo, estas ideas de la NASA parecen demasiado imaginativas, más propia de cuentos de ficción que de la ciencia real. Mientras los investigadores continuaban examinando las imágenes capturadas por el telescopio James Webb, descubrieron algunos hechos intrigantes. La ciudad no estaba inmóvil, sino que se movía junto con las galaxias, siguiendo los principios de la teoría del Big Bang y las leyes establecidas del universo. Las investigaciones revelaron más detalles sobre el movimiento de la ciudad. Imagine un modelo en 3D del universo mostrado en una gran batalla. El movimiento observado no parecía que el universo se alejara de nosotros. Más bien, daba la impresión de que la Tierra se estaba alejando de esta ciudad celeste, colocándola como un punto central en el universo. Los científicos incluso utilizaron simulaciones por ordenador para demostrar cómo las galaxias se alejan de esta ciudad. Cuando más se profundizaba en la exploración, más intrigante y fascinante se volvía esta ciudad celeste. Cada descubrimiento revelaba nueva información sobre el cosmos, obligándonos a expandir nuestra comprensión más allá de lo que actualmente conocemos y manteniendo nuestro interés en lo que podría existir más allá de nuestro planeta. Hay numerosos informes de que la NASA intentó ocultar estas notables imágenes al público. Los motivos de esta supuesta ocultación aún no están claros, lo que aumenta la curiosidad sobre por qué un descubrimiento cósmico tan importante no se ha hecho público. Las autoridades podrían haber ocultado estas imágenes mejoradas por ordenador para evitar un posible pánico mundial. Sin embargo, esta explicación parece algo exagerada y demasiado conveniente. Es posible que estas imágenes no sean tan extraordinarias como los que controlan esta información quieren hacernos creer. Al observarlas más de cerca, la fotografía muestra detalles que desafían la idea de simples formaciones naturales. Presenta elementos como torres, úpulas y lo que parece ser una torre de vigilancia, sugiriendo una disposición compleja en el espacio, similar a una ciudad, y no meras formaciones aleatorias. Esta representación de lo que parece ser una ciudad entre las estrellas pone en duda que estas estructuras sean puramente naturales. Además, la imagen incluye figuras descritas como ángeles moviéndose alrededor de estas estructuras. Inicialmente, los científicos pensaron que habían encontrado un nuevo cúmulo de estrellas debido a los colores brillantes e intensos. Pero esta idea se descartó rápidamente cuando las figuras mostraron rasgos claramente definidos. Las impresionantes imágenes plantean interrogantes sobre estos seres celestes. ¿Ángeles en las estrellas? Los responsables de la NASA describen estas figuras angelicales como de un color naranja brillante. Según informes, fueron observadas volando en formación y una instantánea las captó contra el telón de fondo del cúmulo estelar NGC 3532, de 3.000 millones de años de antigüedad. Sin embargo, imágenes más claras mostraron más tarde que estos seres eran grandes, de unos 15 metros de altura, con alos nevinosos y alas tan anchas como aviones. Sus rostros, perfectamente redondos y tranquilos, parecían inusualmente felices, casi como si disfrutaran de ser capturados por la cámara del telescopio James Webb. Este espectáculo, aunque visualmente impresionante, parece casi teatral. Es como si estos supuestos seres celestiales fueran conscientes de ser observados y actuaran en consecuencia. Esto lleva a preguntarse no solo sobre la verdadera naturaleza de estas imágenes, sino también sobre por qué se mantuvieron ocultas al principio y cómo se divulgó la información de manera tan controlada. Nos hace reflexionar si el drama que se desarrolla en el cosmos está siendo orquestado para ser más atractivo para nosotros en la Tierra. Este escenario nos lleva a cuestionar los motivos detrás del secretismo y la revelación escenificada de tales fenómenos cósmicos. Parecían estar intercambiando sonrisas, casi como si estuvieran compartiendo una revelación significativa con todo el universo. Funcionarios de agencias espaciales han señalado que este reciente avistamiento de seres celestes no es el primer indicio de su existencia. Un científico ruso, que se trasladó a Estados Unidos en 1985, relató cómo los cosmonautas soviéticos se habían encontrado con un grupo similar de seres brillantes y alegres durante una misión espacial Soyuz décadas atrás. Sugirió que el espacio podría estar lleno de innumerables seres semejantes. Con el telescopio James Webb aún en funcionamiento y los próximos anuncios esperados de los gobiernos estadounidenses y soviéticos, hay una fuerte expectativa de que pronto presentarán pruebas convincentes de que estos seres celestes son reales y nos están vigilando. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.